Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Un programa pueblerino, para la gente campera, está por coronel Suárez, con la cámara viajera, está por coronel Suárez, con la cámara viajera. Don Mario Capitanea, todo el año se lo ve, con su copla en la llanura, con la radio y la TV, con su copla en la llanura, con la radio y la TV. Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Una copla en la llanura, para la gente campera. Seguimos recorriendo toda la región con nuestra cámara viajera de una copla en la llanura. Nos dirigimos en esta oportunidad, invitados a trabajar, o mejor dicho, convocados a trabajar por la gente de la Generalitat Internacional en los pagos de coronel Dorrego. Así llegamos, obviamente nos encontramos con una fiesta muy interesante y que vale la pena compartirla con todos ustedes. Así que, como siempre, agradecemos a cada uno de los organizadores que nos dejan entrar con nuestra cámara viajera, publicitar, ya sea en radio y televisión, toda la fiesta, y dejarnos llegar a hacer nuestro trabajo. Por eso, nos vamos, a coronel Dorrego, jineteada internacional, dentro del campo de jineteada pasaban cosas como esta. ¿Me acompañas? Quédate ahí, no te muevas. China. Tiena. Tenemos la presencia de los brindos, Lorenzo Torres, de Carlos Lali, y de Sebastián Río. Y mientras que, por así, remunramos a Anderson Casano, para Raúl Quintane, en la mamlya Morgens. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡El hijo de Chara! ¡Ay, está suelto en el asal! ¡Adiós! 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 ¡Que baja del mago de Chile! ¡Incríptica, me puede matar el lenguaje! ¡Le lleva un zurdo! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Es carretón contrario en el malo! ¡Adebé conocerla, la llamada! ¡Espectante y claro que sí! ¡A todo modo y con todo! ¡Adiós! ¡El solo no molesta, pero la reventa se cruzó, señores! ¡Acompañuelas del sombrero! ¡Ahí está la mecherosa! ¡Ah, qué martillo fuerte! ¡Espectante! ¡Bueno, bueno! ¡Era el guinete del palmo de Brasil, señores! ¡Ven que es la costumbre que le da suelta! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está el chileno! ¡Cuidado! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Adiós, el guinete del palmo de Brasil, señores! ¡Ahí está el guinete del palmo de Brasil! ¡Ahí está el guinete del palmo de Brasil! ¡Ahí está el guinete! ¡Ahí está el guinete del palmo de Brasil! ¡Se va a la flor de pago de gustos! ¡Se va! ¡Es buena la cena! ¡Es bueno! ¡Se va a la cena! ¡Es bueno! ¡Se arrancó la cena! ¡Esto va a buscar el campo! ¡Bueno! ¡Quedaban las ilusiones del girete, compañero Pallador! Así estaba la potreca, oscura deca, partida, monja, borro, releguida, oscuro de la cara blanca. No hice ninguna retreca cuando llegó la montilla, muy fuerte, en la primera nava, polvo del lomo, pastura, potreca, dos, uno, tres, pasa, bueno, se va, se va el racinero, ahora regula, le agarró las manos, entró en medio la disparada, entró en medio la disparada, entró en medio, ahora sí, el hijo que se la gana, bueno, se fue ganando, mira la cegua de Busto, el caballo, el rezante, compañero, hombre del alcance, el compañero, el pasador, el señor, hija de Busto, el paro número 3 de Chile, la última loca, el rezante, la última loca, jajaja, se volvió, o sea, el tropello a la vuelta, está de cagazo, aplaudir, no borremos el dinero, sí, 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 se la ganó el chileno, entra el hombre del canto arrepentido, que se llama Cristian, era el paro número 4, la boxeadora, todas las pistas atentas, todos atentos al paro, el paro número 4, la de la boxeadora, y va a ser moda el hombre del cine, para dar la vuelta de honor, arrancó, es el uruguayo, mira el territorio, y bueno, se fue ganando la boxeadora, los hermanos, bueno, el gobernador, bueno amigos, esta es una invitación, para quienes, para organizadores de fiestas folclóricas, peñas, festivales, todo lo que tenga que ver, jineteadas, destrezas y demás, para que la cámara viajera de una copla en la llanura, esté en tu fiesta, 2926-46-5827, y es más, porque tu fiesta, tu festival, tu evento, va a recorrer los diferentes lugares donde llega la propuesta televisiva regional de una copla en la llanura, así que, estás invitado, y estás informado, para que puedas llevar la cámara viajera de una copla en la llanura, comunícate con nosotros, 2926-46-5827, espero tu llamado, espero tu mensaje, y espero que la cámara viajera esté registrando tu próxima fiesta tradicional. Y cerrando la fiesta, un rato de caición y gurú, con Hernando Caterón, señor, Agustín Caterón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Los Tabaleros En el Congolito Hay fiesta Y el cierre A pura fiesta Y naftero Caja y diferencial Tren delantero Frenos Y diagnóstico computarizado Para su automóvil Visítenos en Granburg 1843 de Cororín Suárez Celular 029-2315-69-3319 Mecánica Chirola Mecánica Chirola Continuamos haciendo una recorrida regional Continuamos con la cámara viajera de una copla nacional Como decimos siempre Nos gustaría estar participando de todas las fiestas folclóricas Gineteadas, destrezas y demás que se hagan en la región Por eso estaría bueno que nos convoques Y seguramente nuestra cámara viajera va a andar por aquellos lugares Pero me voy a disfrutar de los espectáculos Siempre en el mes de octubre se realiza la expo en la ciudad de Cororín Suárez Y hay un clásico de prueba de rienda por ahí por tiempo Y bueno hay equipos que se van anotando durante los meses Y se genera una prueba de rienda por ahí distinta a la que vemos en una clasificación Porque esto es por tiempo Y vamos a compartir lo que se vivía en la ciudad de Cororín Suárez En la expo de este 2022 Para todos ustedes lo compartimos y lo disfrutamos juntos ¡Tiempo! Ahora sí comenzó el concurso de rienda En esta hermosa exposición Los fueron llamando a la rienda Entraron a jugar, entraron a canchar los tambores A chistar un cronómetro Viene a rebajar por acá el Julián Fur Un hombre que en el mes de octubre está organizando una prueba de rienda En el pueblo Santa María, en el banquero de la Colonia 13 Señores, se vino, empieza a aplaudir la gente Que está fría, sí señor Que está fría, sí señor Vamos a la rienda Vamos a la rienda, sí señor Ahora sí salió uno de los jovencitos Uno de los grandes coleros que realmente lindos Se llama Diney Turre Viene por la pista número uno Estrada, se veía rindito Manejador del caballo El hombre que le vieron juntos Calzaron el caballo del viento A la cita se sacan pistacas Los tarros, los tarros están de pie todavía Sí señores En una carrera se nos va a jugar el chistito Ahora sí Vamos a la rienda Vamos a la rienda Señoras a las ales Sí señores Van llamando a la rienda Para entrar a celebrar carros Sí señores Ahora sí Estos son conocedores No se pueden castigar Por eso El paisano lo adviesta Con un grito Le va llamando la atención Para que le apeteen los carros Ahora sí No se pueden castigar ¡No! 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 Antonio Rodríguez Cáquita Venga el pozo Venga llamativo El tornecho Esto va manejando Pa' un lado Y pa' el otro Con la vuelta Y pita Cuantruz y surre Manejadorazo y pico Ahora sí Con la vuelta Se viene Busca de la boca 0.5 ¡No! Un aplauso La felicidad De la palabra ¡No! Sí señores Se fue Este jovencito Se llama Martín Aquí Hasta allá Por la pista Donde vivo Eh Tamboreando Todos los días Vamos a ver Qué pasa Dante también Es medio vecino Por allá Nos tocó Altarro Pero no han pasado En África La fecha La justicia Pero A mí también Le dijo Acá Me tenés Dante No me vas a sacar Mucha ventaja Te voy a correr Hasta abajo Hay otro barrio Que también van a tamborear Las casas Se paró Sobre los estribos Se llama Cuartirolo Estordillo Me dio la vuelta El amigo Adrián González Sí señores Viene tanto La rocilla Tiene que otro barrio El chico Se paró por dentro Ahora sí Cuartirolo Viejo Lo va abriendo Lo saca del tarro Eso sí Me gusta Me gusta Que vayan aprendiendo El recorrido Que se muevan rita Entre los carros Y tomar los aritos Para que los chicos No se entretengan Cuando se encuentran La vuelta Se va a venir Busque, busque Busque Que tiene que ser el tiempo Ahora sí Lo echó El cuartirolo Es el mismo Trabajita Y que está dentro Esta moto Y eso Ahora sí Está El de Grito Ortiz Se llama Sebastián De la tinta Número 2 Viene delfina Fue Otra de las tinta Que va a permitir Que va a permitir La casa Ahora sí Vamos No me haga pobre La distancia Lo que es del campo Déjemelo En el campo Sí señores Arremetieron Salieron Que lo estoy despediendo Y se despedieron Se despedieron Se despedieron Ahora sí Buscando el tiempo Muy bueno Muy bueno Eso Lourdes Son chicos Que están haciendo Sus primeras armas Despacio Nomás Lourdes Que hay que pegar La vuelta Ahora también Ahí está Gustavito Vera Uno de los experimentados De Coronel Suárez Ahora Radicado en el pago De Coronel Pringle Pegó la vuelta Mi amiga Se llama Lourdes Con Manejadora Y pico De los picos De mi tierra Vamos a ver Que pasa No hay que gametearlo No hay que gametearlo No hay que voltearlo Hay que hacer un lindo tiempo Vienen lindos los chicos Cayó 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 el gusto Y era así señor Bueno 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 Ahora sí Esta es la dama Esta es la que representa El sexo femenino Entre los tambores Vamos Vamos Despacito Los pingos Vamos a ver Que pasa Se mueven fuerte Estos son de mi patria Estos son los negros Que hacen patria De lunes A domingo Si señores Arriba los longos Los caballos Pegaron la vuelta Juntones Se calcaron Se quisieron pesar Y vienen en busca Despacio Que tarro es malo Sin esto Despacio Que pesan Muy bien Ahora sí Se fueron En busca De un cronómetro Hay que achingarlos Se entró a acomodar La gorra El paisano Coplo Ahora sí El Miguel Rosales El hombre del sombrero Lo va sacando De arriba Los tarros Si señores Se mueven lindo Cambiaron de mano No se puede castigar No castigan Tampoco los participantes Acá se cuida el animal La integridad Del paisano También pegaron la vuelta Venía linda La contienda Se van buscando Hay que achicarlos Son dos segundos Guarda Guarda Hay que sujetar Eso Ahora sí Entonces Se fueron Se fueron Se llaman Adrián Díaz Se llama Eduardo El fofi Rosales En este blanco Conocedor De los tambores Por allá Arremetió El hombre Cierra La ventana Quiso apurar Va a achicar El cronómetro Hay un tambor Que está en el piso Muy bien Ampeteado También por el paisano Vamos a ver Qué pasa Se mueven lindo Le quiere achicar El cronómetro El fofi Rosales Lo miró Sobre el hombro Y lo aplaude La exposición Siento Por la orilla Como Zulki Sin patentes Sí señores Vamos a ver Qué pasa No hay carros En el piso Hay que pegar La vuelta Son compañeros Pero hay un cronómetro Hay un tiempo Que amenaza Dejarlos afuera Vamos a verlo Pegaron la vuelta Calcando los movimientos Sí señores Echaron Echaron No hay que castigar Sí señor Hay que sujetar Ahora sí Tiempo Y señor Entró a correr El cronómetro Se llama Darío Balsi De la zona De Curamal Sí señores La capital La cuna Del jinete Que se vistió De fiesta Hace poquito Tiempo Nomás Y no Canceló La lluvia Este es el Darío Balsi Es el Gonzalo El Manzana Torre Por acá Escucha un papi Papi Pedro Ahí va papi Mirá cómo va papi Qué par de botas Me va a regalar Papito Vamos papito viejo Ech Aclado de la rural Apláudenlo Se llama Gonzalo El Manzana Torre Se llama Darío Sí señores Volvió la niña Volvió la dama Argentina Sí señores Vamos a ver Qué pasa Está Julián Fur También pegaró La vuelta Hay que entrar Entre los tarros Empieza a manejar La niña Despacito Los malamores Viene ligero Bueno A ver qué pasa Lo alcanzó También al Tordillo Vamos a ver Qué pasa Se mueven Lindo Entre los tarros Hay dos En el piso Pegaron la vuelta Qué lástima Se vuelve a caer otro Venga Amores Busque la línea Está el aplauso De la exposición Para usted Dama Eso es lindo Mirá cómo se sujetó Ahora sí Eso Grillo viejo Qué lástima Me perdió El estribo Por allá Lo van a querer agarrar Mirá vos El perro Cómo se cruzó Guarda Perrito Que hay dos Jovencitos Corriendo No importa Perdió el sombrero Pero no la estampa Ahora sí Le va a querer achicar El cronómetro Para su madre Para su prima Para su tío Sí señores No lo pisó Lo pasó cerquita Ahora sí Salió el Tordillo Vamos a ver qué pasa Se vienen Se vienen Se vienen Señor Hay que sujetarlo Grillo Ya pingó el grillito Bueno Eso Ahora sí Salió Miguel Rosales Héctor El negro Colón Para nosotros Para los amigos Está durita la pista Por él le cuesta Entrar a los pingos Que le cuesta Un poco más el tarro Ahora sí Pegó la vuelta El negro Colón Está bien montado El paisano Fíjense Eso Se quedó suspendido Unos segundos En el aire El tambor Pero encontró El suelo Sí señores Se viene el negro Ahora sí Aplauda Exposición Coronel Suárez Subiste Subiste Buenas Que pasa Está durita Es ¡Apa! Ahora sí Salió un paisano Salió un polero Por allá Estos son los dos Tipos de paisano Que se suele encontrar En Coronel Suárez ¿Sí? El paisano A la antigua usanza Y el hombre Que también trabaja Con los caballos ¿Eh? Cotidianamente Diariamente Pero más dedicado Al polo Con la gorra Picopato Como le decimos Los paisanos Sí señores Se despuntaron Se despuntaron Y se vinieron Acá con esto Quiero decir Que los paisanos Con eso Son un poquito mejor ¡Ah! Mentira Sí señores Me miran a mí Estén atentos Al sonido Al grito De alerta De mandado Sí señores Ese es el vico El coco Se alaba El hombre Coronel Suárez Estos todos Los chicos Son de acá De Coronel Suárez ¡Ah! Que la trae Justito Se le cortó La barbada Si no me equivoco Eche al paisano Bueno Cosas que pasan Dijo José Larralde En algunos de sus Grandes temas Sí señores Se vino Se despuntó El coco Se alaba Se vino Francisco Adelía Paró 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 Sí señores Subjeto Subjeto Entraron Este Gonzalo Abrirlo Abrirlo Ahora sí Mirá Vos llegó Bien Se lo levantó Por allá El negrito Ahora vamos a ver Qué pasa Lo va abriendo Lo maneja Bien al gateado Sí señores Ahora sí Mirá cómo lo arremetió Al barón También Me van regalando El aplauso Porque lo tiene Bien ganado Y merecido Como el papito Para frenar También Vamos Ahora sí Salieron pisados Los tornillos Cuántos tornillos Hemos tenido En el día de hoy Sí señores Pegó la vuelta El alejo Hay que meterlo Alejo Hay que meterlo Ahora sí Lo metió Al grillo Conocedor de tarro Abrirlo A no voltear Esas ilusiones Esos mojones De patria Vestidos de azules En casa Los tenemos de azul y blanco Con la bandera patria Llegaron Llegaron juntitos No les sacó ventaja Les quiere ganar Hay que subretar Atentos No se lo pecan En la carrera Porque hay que decirle Hasta acá Llegué muy buena Alejo Sí señores Se fueron Se fueron Se van buscando A chicar el cronómetro La gente De la primavera La gente De centro de Doma Al palenque Allá en Santa Trinidad Sí señores En la colonia Número 1 Ahí está Miguel Rosales Junto a toda su familia Está Darío Valsi El hombre que trae a los chicos Desde la primavera Ahora sí Vamos a ver qué pasa Medio nuevito El redomón de Darío Buscando achicar el cronómetro Por ahí no más Miguel Anda levantándome Máquina bueno Estuvo 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 Hay Darío También Entonces Se cierra Una valla Más amarilleta Por la pista Número 2 Piloteado Por el Manzana Se llama Gonzalo Torre Eduardo Rosales Ahora sí Arremetieron Entre los tarros Vamos a ver qué pasa Trabaja prolijo El hombre La pista Número 2 Salió de la zona De riesgo Están todos los mojones De pies Sí señores Y marcó Marcó un cronómetro Sí señores Salió otro Tordillo Salió un Zaino Arremetiendo fuerte Está en la final Están Son los amigos Son los de la esperanza Polo Team Por la pista Número 2 Se llama Nicolás El Coco Se alaba Era un cachorro Cuando llegué A los pagos De Coronel Suárez Hoy Ya un hombrecito Que corre fuerte Entre los tarros Pegaron la vuelta Y se vinieron Se vinieron Hay que sujetar También fue Y ya no Bueno Bueno Muy buena Entonces salieron Salieron Un hombre Conocedor Ya entre los tarros Se llama Darío Sialaba Es el Dylan Iturre Que lastima Dijo la cordobesa Lo levantó La patita A los campeones El Dylan Iturre Se fue parando En los estribos Sí señores Gámbé ¡Apa! Le mira para atrás Le da tiempo Bueno Echaron a correr Despacito Nomás que hay que sujetar También Bueno Los aplausos Para estos dos grandes corredores Sí señores Sí señores Entonces Ahí lo tienen Se llama Mauro Coplo Se llama Héctor el Negro Colo No hay que Entró fuerte el negrito Bueno Va buscándole Equivar los tambores Pegaron la vuelta Los dos Entonces Calcaron los movimientos Los tarros Los tarros Están todos de pie ¿Qué? ¿Para qué hablé? Yo también Entonces Los que me han amigo El Negro Echaron a correr Hay que sujetar Está desgarrado Mi Negro Se sintió Se sintió Bueno Sí señores Esta es la final Esta es la última De cada equipo Está La gente De la esperanza Polotime Está la gente Los amigos Sí señores Una tropilla Que ha juntado El Darío Se alaba Este es el Adrián Díaz De los pagos De Saldungaray El Corto y Turre Fiel representante Desde Coronel Suárez Sí señores Pegaron la vuelta Ahora 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 Se van a medir Se van a medir Hay que llegar Y levantar Y sujetar Bueno Para la estancia En la primavera Francisco de Lía Santiago Torres Darío Valsi Gonzalo Torres El tercer premio Viajó Para Santa Trinidad Para el Centro de Doma El Palenque Morena Alejo Miguel Y Eduardo Rosales El segundo premio Queda acá Para nuestros vecinos Para la gente De la esperanza Se llaman Julián Fur Dylan y Turre Héctor Colon Juan Cruz y Turre Y el primer premio Ganador De esta exposición Es el equipo De los amigos Nicolás El Coco Se alaba Darío Se alaba Mauro Coplo Y Adrián Díaz Solamente Un segundo De diferencia El primero Con el segundo Casi que yo diría Que es un primero Y segundo Medio repartido Así que bueno Pasen al frente De lo de la esperanza Y lo de los amigos Corto Eran Buenos Aires Una madrugada Que con mi guitarra Iba a trabajar Décima gran noche Y día de coraje Siete y ocho De enero Organice hermanos Sapsone En el club Barracas De General La Madrid Con la coordinación Teomar Sapsone Valor de la entrada Tres mil pesos Con la rifa incluida Que sortea Diez mil Seis mil Y cuatro mil Segunda opción Entrada Dos mil quinientos Los dos días Sin la rifa Sábado Siete Veinte y treinta En relación Del campo De jineteada Rueda con grupa A sorteo Rueda con el cuero Tendido A sorteo Broche en categoría Clina Con diez caballos Cerrando La jineteada Con un gran baile Popular El domingo Once de la mañana Comienza la rueda Categoría bastos Veinte tropillas Invitadas Cuarenta Caballo con el basto Y en cimeira Broche de oro Con el cuero Tendido Desafío Tropillero En categoría bastos Gran cierre Apuro Folclore En aniversario De los diez años De la fiesta Y estarán actuando Coca y Vica De General La Madrid Martín Barrasa De Olavarría Germán Montes El cantor De Nahuel Ruca Premios En categoría bastos Ciento veinte mil Ochenta mil Y cuarenta mil Premio para el desafío En bastos Sesenta mil Y cuarenta mil Premio para el cuero Tendido Treinta mil Y veinte mil Premio En categoría Clina Catorce mil Y ocho mil Premios con el cuero Tendido Doce mil Y seis mil Premio en categoría Grupa Doce mil Y seis mil Capataz de Campo Marzazone Animan En Cacuya Gaitán Balladores Santiago Vaquero Lucas Aguirre Guitarrero Marcos Ricao Curados Cacho Suso Flaco Sotelo Juan Enrique Coordinación En Maroma Nachi Sapsone Apadrina Nahuel Y Facundo Sapsone Emerado Servicio de Cantina Por informes Dos dos ocho cuatro Veintiuno Cincuenta y tres quince Nahuel Sapsone Siete y ocho de enero Décima gran noche Y día de coraje En general La Madrid Me importa la vida Me importa el progreso Me importa los hijos Que creciendo están En febrero hay fiesta Del seis al doce de febrero La quincuagésima tercera fiesta de jineteada y folclore La trigésimo tercera fiesta provincial del reservado Y la decimosexta fiesta nacional del reservado Viernes diez Comienza la emoción en el campo de jineteadas Diecisiete horas Rueda de cuero tendido con tres finalistas A las dieciocho Rueda categoría clinas con tres finalistas Sábado once A las dieciséis Gineteada categoría clina con cuatro reservados a la final A las diecisiete horas Gran rueda de grupa con jinetes elegido Y a las dieciocho horas Quince grandes broches de oro en categoría clinas Domingo doce Nueve y media de la mañana Gineteada categoría bastos y encimera Con seis reservados a la final Quince treinta Continúa la rueda de categorías bastos y encimera Diecisiete treinta Catorce grandes broches de oro en bastos y encimera Dieciocho treinta horas Dos montas especiales En febrero hay fiesta Del seis al doce de febrero Te esperamos en el Club de Pesca y Turismo Pigüé Las Encadenadas El Emporio del Camión De Marcos Ruppel Gregorio Amatorras 562 De Coronel Suárez Teléfono 02926 43-43-12-58 Trabajamos en frenos Tren delantero Tren delantero Bujes Perlos Tensores Diafragmas pulmón Alineación de camiones Acoplados Semiremolques Climatizadores Viaggio y Nail Con sistema pre-enfriado En Gregorio Amatorras 562 De Coronel Suárez El Emporio del Camión Cinco, seis, siete y ocho de enero Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera La Conga Coti El Polaco Los Tabaleros Cebana Fest Gineteadas Playa Camping Artesanos Juan de Espera Esperando que pronto podamos estar con ustedes Bueno, vamos continuando recorriendo los diferentes lugares que tienen que ver con la cultura tradicional Obviamente hay algunas fiestas que hacen muchos años Que la venimos recorriendo Y otras fiestas que por ahí somos nuevos o por ahí la primera, segunda convocatoria Esta fiesta, la del Dome y Folclor de la Barrilla Ya hace 18 años que la venimos trabajando Y obviamente que también allí estuvo una de nuestras cámaras Una de nuestras cámaras estuvo dentro del campo de Gineteada Como ediciones anteriores te hemos mostrado la inauguración y demás Y ahora vamos a empezar a recibir los vaguales, los jinetes Y obviamente el espectáculo que usted está esperando Acompáñame, no te muevas, quedate ahí La Gineteada en Olavarría, mes de marzo Una de las cámaras viajeras registraba estas imágenes para compartirlo a partir de ahora Se va, se va, se va a ir el primero Se va a ir el primero Carlos Lali Salió jineteando este animal que buscó el público Acá viene para este lado Vamos a ver si le aguanta a los corcobos Le van tirando chiblos cruzados Le van poniendo a espuela Se la va ganando hasta ahí Se vuelve sobre el garrón Se la ganó el hombre Tiempo, tiempo y aplauso Aplauso para el primer paisano jinete Y arrancó la jineteada Allí por el palo uno Tropilla forastera Jinete forastero Ahí está, orden de llamada Orden de suelta Y ahí está Pidió, pidió y salió jineteando Pero no, no pudo el hombre Le hizo perder el equilibrio de movida del animal Y no pudo volver a los bastos Lo consuela mi compañero Ahí está un chirlo a la verija del lado El lazo salió el moro Poniéndole todo lo que sabe ¡Ah! Pa' que salió loco el pingo Se las va aguantando el hombre Le va tirando chiblos cruzados Se las va poniendo en el cogote Le va ganando hasta ahora Vamos a ver tiempo Tiempo de payador también Y es claro que es mi tiempo Y es claro de que aquí sale Mostrando sus credenciales Vamos Gastón Viejo Le mostró los fierros Como pa' que vea con qué lo va a abarajar ¡Ay! Lo abarajó en la salida Salió, salió La bataraza medio sin saber qué hacer Ahora sigue echando para adelante Va a buscar los atadores Vamos Gastón No me le saques la lonja Se la va ganando hasta ahí ¡Apa! Le va ganando Le va ganando Y se la ganó nomás Completada la tarea de Gastón Ascorti Y va medio trabajoso Pero el tiempo llega O pasa Con una actitud machaza Demostraba condición Ahí está El brazo del flaco Anunciando la salasaño Poniendo adelante al overo Vamos a ver cómo toma Esa respuesta Que le va haciendo el caballo Se la va ganando Se juntan arriba Le vuelve otra vez a los bastos Se le queda Se le queda el pingo Bueno Tiempo de aplausos Para el hombre Que la llevaba lindo Se va Se va el hombre Se va el hombre De los pagos De Coronel Vidal Y ahí salió Ahí salió Juan Martín Lali Mostrándole los estribos Gineteando para el público De Olavarría Lo saca Lo saca Lo saca Lo saca Lo agarró Con las patas flojas Lo levantó Y afuera Que hay que blanquear Payador Una Tobiana Seina Para más datos Para la cara Está para pedir caballo El hombre Facundo Truman Elevó el talero El flaco Sotelo Sale Y ahora todavía Me lo tenemos Vamos Facundo Viejo No le aflojes Que va cansada Ay, ay, ay Con los bafles No me rompas el sonido Dice el viejo Bueno, bueno, bueno Venga la vuelta Se volvió sobre el rastro Le queda pasta Todavía Bueno Ahí estaba El Facundo Truman Y ahí lo veía Mi tocayo En el basto Y la encimera Entre espuelas Y el rebenques El miedo se encuentra Enclenque Y ya el enganchón Le arranca Y lo enganchó Señores Jeremías Pereira Les dije Que el petizo Era corcoviador Que el hombre de caballo Mostró la panza Al escenario Vamos Jeremías Viejo Lleve Negro Lleve Que lo va a ganar También Ahí lo tenemos Lo vamos a acompañar Con un aplauso De Jeremías 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 Pereira La décima Se cortó Un aplauso Para este cantor Qué lástima Veníamos Lindo señores Salió Ahí lo tenemos Checho Manfredi Checho viejo No le afloje Ni tranco El piojo El hombre está portando Un casco No deja de ser argentino No deja de serle a caballo No deja estar lleno De coraje Que le baja Hasta las rodajas Señores Ahí lo estamos Checho Checho Con un rebenca en la mano Y un casco en su cabeza Número uno Agustín Ríos A vos te espero Salió Agustín Ríos Señores Ahí está Ahí, ahí, ahí Escondió la cabeza Se puso incómoda Es Agustín Ríos El de Loma Negra Pegó la vuelta La obero No quiere despegar el palo Obero Le vi la bragueta Ahí está señores El eclipse Bueno No pudo ser No pudo ser El aplauso Para Agustín Ríos Si es un eclipse Es de sol Esta es la yunta Que va a poblar De corcobos Y cortando la lonja Con el viento Ahí está Salió 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 Rodrigo Torrijo Bueno Opa Lo empinó Se fue de manos En la curva Me lo pierde Le vamos a dejar un aplauso También El hombre no se ha caído De un banco Se va Luis Ferreira Señores Atención a la jugada Es Luis Ferreira Salió el tobiano Con poca gana Revolió la cabeza Tania Caballo Ferreira Lo va picoteando Ventiló el rebenca El hombre bien sentado En el basto Le agantó una vuelta Y otra vuelta más Y la salió caldecita Medio lo arrodilló En el basto Bueno Se fue de panza No pasó nada Facundo Quiroga Yo entrego la posta Usted Me deja una copla Y lo presenta Don Miguel Lapasta De la dulce llega el mozo Se va Se va De Mercedes Corriente Se va el cato Se va el cato Otra emoción Que se va en la fiesta La barría Ahí lo tenés Lo tenés quireteando Quiere empezar a aplaudir La gente de la barría Ahí estamos De fiesta En la sociedad rural Y que viste payador Y el hombre salió airoso Mostrando su sencillez Baja de los pagos de Líbano Y después me vengo al palo uno Hay orden de salida En el palenque número tres Ay hermano Ay que se puso Bueno Es para Facundo Rodríguez Que se llama La catapalla Vamos Uy salió Mirá Esta para ustedes Esta para ustedes Acá a la derecha del escenario Mirá que lindo Se encontraron allá arriba Le cambia la lonca Por Corcovo Vamos Vamos Que se aguanta Vamos Vamos Que llega a los doce Tiempo Que viste Carlito Y Allí por el paisano En un barzo Improvisado Pero De los hermanos Somoano Ahí estamos Cuantos recuerdos Por aquella zona También Ahí está Vamos Gaby Ahí salió Le hizo dos Tres preguntas Pero Mucho jinete No Qué lástima No quiso Me viste Payador Y es claro Por el paisano El pingo Se le quedó Me voy al palenque Número 3 Porque se va Porque se va El Emiliano Palma Al hombre que baja De Pigüé Ahí lo tenés Mirá Ah Se encontraron lindo Allá arriba Le va cambiando La lonca Por Corcovo También Quiere quedarse Quiere aguantar Los segundos O la barría Lo va a aplaudir Al hombre que baja De los pagos De Pigüé Tiempo de jineteada Tiempo de Payador Y tiempo de Rubén Acosta Ay yo se lastimó la pata Pero bueno Ahí está Se va el Johnny Se va el Johnny Lo pidió Lo pidió Y lo salió Jineteando Lo salió Abarajando a los fierros Al estilo de Ojeda Lo sacó Tirándole con los fierros Y tirándole Chirlos cruzados Se la va ganando El hombre con la zurda Le va castigando Y le va entrando La yunda De apadrinadores Los hermanitos Sazone Nahuel Y Facundo Baja el brazo Y está suelto El animal Y está El Masi Bazán Jineteando este animal Que dio vuelta Contra el palo Medio se sorprendió Pero echó Echó para el otro lado Como para que vean Los de acá al lado Lo viene camorreando Trabajoso El pingo Se fue al suelo Se levantan Y está el aplauso Está el aplauso El aplauso Para el Masi Bazán Las páginas Del momento Bueno Federico Lanille Tiene que ir al palenque Número 2 Me parece que es Lanille Si hermano Salió salió El del palenque Número 3 Ahí bajamos la vista Hoy por suerte Cayó fuera del jinete Bueno Por suerte cayó Fuera del jinete Un aplauso Aunque haya tenido Mala suerte Que este año Se ganó Todo jineteando En Cacharí Ahí está Ahí está Ahí está el chino Lo salió buscando Al pingo del fútbol De los gauchos de Líbano Le va tirando Con los fierros Le va cruzando Al rebenque Viene jineteándolo Vamos a ver Si se le queda arriba Se la va aguantando Hasta ahí Se la va aguantando Y se la gana Se la gana Se la gana Se la ganó Y el aplauso Para el chinito Irustá Se va Se va el obro Del palenque Número 2 Ahí está Lo abarajó En los fierros Pegó la vuelta El pingo Tiene tuco Me gusta Para que sea buena Vamos Federico Viejo Le va tirando Cruzado Unos chilos Lo va abarajando En los fierros Le agarró Va para mucho Va para mucho Vamos a ver Si se la termina La termina Bueno Fuerte el aplauso Para el hombre forastero Tropillero y jinete Los pago Del lingo Lo mismo Que una daga Que entra En el entrevero Y por ahí Este debe ser Uno de ellos Sin lugar a duda Ahí está entonces Diego Herrera Apa Estaba Diego Herrera Bueno Levantalo Con una copla Facundo Uno Atención señores Se llama Juan Bravo Juan Bravo Señores De reventa Alzado El hombre está Para pedir Ahí estamos Juancho Viejo El cheque De Prado Salió Juan Bravo Qué cortita Fue la conversación Lo vamos a aplaudir El hombre Porque no se cayó De un banco Le quedó Nasta el cheque Che Parece que tenía Fondo el cheque Bueno El flaco Sotero Que elevó el talero Y suelta Quito Pellicero Se va Se va Quito señores Lo abrazó Por el cogote Rebolió la cabeza En mi bolita Vamos Quito Viejo Lleve Ahí está Tuvo tiempo Para sacarse la gorra Lo empinó Lo asamó Del paiscante Se volvió A sentar En el recaudo Tenía ganas De bajarse A buscar la gorra El hombre Quito 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 Pellicero Entra Alfredo Marcelo Rizueño Y se quedan Con el hombre Se llama Aleixi Genco A ver Alesi Salió Pegó la vuelta Ay Ay Presentáselo Avísale Que estás arriba Alesi Ahí lo tenés Lo empinó Ay Bueno Me bajo Por acá No más Y allí Quedaba Alesi Se llama Mariano Goroso Es de los pagos De la barriga De Cristian Prado El parche Cristian Prado Se va señores Palenque Número 1 Hay un tiempo De jineteada Salió el parche Lo veron Mamita Que vuelta Para atrás Pegó Y un enterrón El hombre lo aguantó Le quedó corto El rienda Y lo va armando Lindo Bien sentado Por el recaud Se las va cambiando De lugar Lleve Matián Lo viejo Lleve Bueno Bueno Aunque era bravo Lo vero Al parche Lo voy nombrando Allí se iba jugando Este excelente Bastero Elevó el talero El capataz de campo Alfredo Sotelo Dice que está autorizada Dice que salió Mamita Que vuelta en el aire Se cayó Medio de garrones Volvió a arrancar Ahí lo tenemos Vamos Negro Viejo Vamos Cristian Prado La va a ganar también Ahí está Ventila Revenque de pecho Afuera Cheve Negro Cheve Bueno Y volvió a los bastos Cristian Con fuerza Y con afán Por eso Mis coplas Van cumpliendo Con el papel Elevó el talero Lo manoteó Por la paz Y bueno Se fue de mano Casi Se da vuelta Por sobre la cabeza Le salió corriendo El chico Lo aplaudimos Ahora sí Yo miraba de rebajo Al flaco Sotelo Se fue Juan Ahí lo tenés Al hombre De los pagos De Piguelo Lo echó para adelante Lo hizo saludar Volvió a los bastos O la barriga Lo va a empezar a aplaudir Al hombre Que se hizo unos cuantos kilómetros Para estar en la fiesta Ricardo Sosa Ahí lo tenés Gineteando Bien, bien, bien ¿Qué viste, payador? De que el basto Le sacaba Y el hombre Así que volvía Me voy Me voy Al palenque Revenque en alto Claro que sí Tiene El hombre Ahí Entran a correr Los segundos De la campana Se fue Javier Ahí lo tenés Gineteando La barriga Andate aplaudiendo Que son las últimas Cuatro montas De este día Después nos espera mañana Mirá, mirá, mirá Le sigue ganando Es muy cómodo Javier Echegure Tiempo de payador Y en un bal Serenatero De derecho Y de revés Me vi a posar En el tres Donde mi vista Posó Bueno Me voy Al palenque Número tres Me parece flaco Sí El revés Que en alto Me dice Flaco Sotelo Se va Se va Vamos Kili Vamos Kili Ahí lo tenés Al hombre De los pagos De Tapalqué El hombre Que anda cobrando Premio muy seguido Lo va demostrando Empieza a aplaudir Olavarría Se puso linda Bueno 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 Que viste Payador Parecía susurrarle A la oreja El reservado En nuestro programa También Revenque en alto Revenque en alto Para que se vaya El Masi El Masi El Masi Nada menos Ahí está el Masi Vamos Masi Viejo nomás Salió medio a la vuelta Como el Auche Un triunfo en ton Pero le va ganando Ahí lo tienen Olavarría Ese de ustedes Aplauso también Para el jinete De Olavarría Adelante Payador De que a la vuelta Salía Alrededor del palo Con sus ínfulas De malo Que yo de acá Le veía El Miguel Lezema Lo enganchó Lo sacó Le buscó el botón Como dice Carlos Ramón Fernández Y bueno Le buscó el botón Le buscó el botón Y guarda Guarda No pasó nada Dejále el aplauso Dejále el aplauso Olavarría Que no solamente nosotros Nos quedamos callados Payadores Y una cestilla Encontré Son las cosas Del deporte Hay un rebenque ¿Quién perdió Un rebenque? Me dice Rubén Fíjense Muchachos Se va Cerramos la rueda Olavarría Cerramos la rueda Se va el Damián Caballeri Nada menos Ahí lo tenía Damián El hombre Ay Puede hacer que no sea nada No, parece que no, ¿no? Pero, qué malo Se está incorporando Se está incorporando ¿Y con qué lo levanta el público Cuando hay un jinete caído? Un jinete argentino Mirá, escuchá Ojalá Ojalá sirva de algo Ahí estamos Un rebenque Muchacho va a llegar al auto Y se va a acordar Que perdió el rebenque Una copla en la llanura Con su cámara viajera Una copla en la llanura Para la gente campera Para la gente campera Me voy a Coronel Suárez En una noche de luna Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Soy de Nuevo Llantres Ríos Y vivo en Paso del Rey Saludándolo a Don Mario Que es un paisano de ley Que es un paisano de ley Una copla en la llanura Con su cámara viajera Una copla en la llanura Para la gente campera Para la gente campera Una copla en la llanura Para la gente campera La noche Surely no se va a acordar Una copla en la llanura Una copla en la llanura Si no se va a acordar Una copla en la llanura